Televisa presenta Porque yo creí en ti Tú mataste Mi ilusión De bien amarte Y solo sufrí Es que no era nada en ti Solo un juego por vivir Mujeres engañadas Con tantas mentiras Engaños que quieren Entregamos el alma Y solo nos usan Para sus placeres Mujeres engañadas Por hombres traidores Que nada merecen Cayendo en sus trampas Cual presas atadas Muriendo en sus sedes Cualquier Cualquier Hijabla Queremos Gracias por ver el video.